El primer reclamo y pedido que hicimos a Vialidad Nacional respecto al bypass que hay ahora provisoriamente, que es a la altura del arroyo Salamanca, destruyó un puente, se hizo algo provisorio, que en principio estuvo mal señalizado, y hubo una fatalidad donde dos víctimas perdieron la vida. Entonces, en función de eso, y en función de muchísimas cosas más, tampoco se está cumpliendo con la señalización adecuada, hicimos el primer reclamo a Vialidad Nacional para que se repare de forma urgente ese puente. Que muchos San Rafaelinos a la altura de San Carlos, de la rueda Salamanca, muchos San Rafaelinos que van de San Rafael a Mendoza, tienen que pasar por ahí a cualquier horario y ven opticalizado, digamos, el tránsito. Y la segunda medida, que fue aprobada por todo el Consejo Deliberante, que fue un pedido de información también y reclamo a Vialidad Nacional, son por los dos tramos que tiene concesionada una empresa, que es Lemirio Petroboni S.A., que son las Maldas 313A denominadas y 313B. Una es San Rafael Tunudán, la cual observamos que no se está cumpliendo con el contrato crema, los llamados contratos crema que son de reparación y mantenimiento, porque vemos mala señalización, falta de reparación en que es bacheo, hay frisura en lo que es el asfalto, las banquinas, digamos, que no están limpias. Bueno, hay una serie de irregularidades que hemos detectado y donde hemos hecho un informe completo transmitiéndole esta vialidad y pidiéndole cierta información. Y el otro tramo, que como vos mencionabas, es importante para nuestros distritos, es el de San Rafael General Verde, la ruta que es muy transitada por los San Rafaelinos, que en el 2011, prácticamente un tramo se hizo nuevo y ya está destruido. Entonces, nos llama poderosamente la atención lo que ha pasado ahí. Estamos pidiendo mucha información respecto a ese contrato, respecto a esa obra, porque no ha cumplido con los estándares de calidad que debería haber cumplido. Bueno, entonces ahí estamos pidiendo que ponga el foco de realidad nacional por este incumplimiento de la empresa y donde también solicitamos, se remita esta información y este pedido nuestro a la Oficina Anticorrupción del Gobierno Nacional y a la Autoridad General de la Nación. Son contratos que vienen del kirchnerismo, contratos donde quizá ha estado involucrado José López, que sabemos que ha estado muy pendiente de los contratos de vialidad, y donde ya hay denuncias del nuevo director de vialidad nacional, Iguazel, respecto a la gestión anterior. Entonces creo que en estas cosas hay que poner el foco y bueno, reclamar porque sufrimos los sanrafalinos esta afectación respecto a esta mala calidad en el asfalto, falta de incumplimiento de los contratos y sobre todo porque estamos preocupados por la seguridad vial, que en estos momentos es clave y que se han sufrido muchos accidentes en estos tramos que te he mencionado. Nosotros nos vemos una falta de cumplimiento en los contratos porque no están cumpliendo con el estándar, digamos. Los contratos cremos son reparación y mantenimiento, ninguna de las dos, y está a la vista la realidad, digamos, es que se hizo en el 2011 un tramo y ya está destruido. Una ruta nacional, cuando uno habla con técnicos y con ingenieros que son especialistas en el tema vial, dice que tiene que durar 20 años, una bien hecha. Entonces ahí entendemos que también hay que ver qué auditores de vialidad nacional firmaron esos finales de obra, me parece muy importante también ver eso. Bueno, son una serie, el comienzo de ciertos reclamos y una investigación que estamos haciendo para ver si se puede mejorar esta situación. Gracias. Gracias.